Al señor Rafis Domínguez Trujillo que haya aceptado nuestra invitación, se había generado una situación en las redes se hablaba de una protesta de seguidores de Ramfis con relación a unos comentarios que se hicieron en este programa y como este es un medio democrático y abierto, hemos querido invitarle de manera directa para que usted, pues, si entiende que algo ha sucedido aquí, pues lo exprese de manera directa a todo el pueblo dominicano Bienvenido, Ramfis Domínguez Trujillo Permíteme Willy, permíteme Ramfis Si yo dije eso, no recuerdo, son 60 años trabajando, ¿verdad? Y ya muy enfermo realmente, de momento firmo con los cachorros Y muy enfermo, yo no recuerdo qué dije que no dije Ahora, si te puedo decir que cualquier cosa que te haya molestado, te haya ofendido Pues, te pido excusas y las retiro Muchas gracias, yo se lo agradezco en el alma, don Álvaro Realmente, yo le digo que yo siempre he sido muy respetuoso del derecho A la libre expresión en el artículo 49 de la Constitución Y yo entiendo que muchas personas quieran adversar o enfrentar la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo Por el arrastre del apellido que muchas personas señalan Aunque ha sido claro y contundente que yo no puedo apoyar bajo ningún concepto Los vicios de la dictadura de Trujillo Ni de ninguna otra dictadura Y que yo he sido claro y contundente De que yo no puedo cargar con ese peso Porque yo ni viví esa época, porque yo nací nueve años después Y mi formación fue en los Estados Unidos O sea, yo tengo un criterio enteramente democrático Y he censurado siempre todas las dictaduras de Latinoamérica, de Europa Y los vicios Y justamente lo que yo he venido a hacer aquí es a enfrentar los vicios Que yo entiendo nosotros enarbolamos aquí en la administración pública de la República Dominicana Que arrastramos del 1930 Porque para estar claro El sistema de institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy Donde se centraliza todo Donde el presidente tiene un poder omnímodo Nace en el 1930 Entonces yo quiero mandar ese mensaje claro y contundente Que a eso es que yo vengo aquí No enaltecer los valores ni imponer una dictadura Porque yo, si algo he sido siempre es enteramente democrático Y el programa de nosotros, el programa de gobierno Tiene los principios fundamentales Las mejores democracias del mundo Empezando por los Estados Unidos Donde recibí mi formación académica Educacional, intelectual y política También durante 30 años que viví allá en los Estados Unidos De modo que eso es lo que yo quiero Y a eso es que yo me he expuesto aquí Sabiendo que me iba a enfrentar a muchos sectores Y he sido también sensible al dolor Porque no podemos ser iluso y tratar de tapar el sol con un dedo Entonces yo he venido para transformar eso Y bien se puede reivindicar mi apellido Mi apellido y resarcir daños en la medida que sea posible Porque yo entiendo que esa es la responsabilidad que uno carga Uno carga con el peso de la historia Pero si carga con la responsabilidad de venir a hacer las cosas mejor Aquí es que estamos Aquí es que estamos